¿No crees que el asunto de los multiversos viene un poco a pegarle en la madre a las estructuras narrativas sensatas, digamos, que no atentan contra el intelecto del espectador? No, yo creo que ese es cuando está mal usado, porque en realidad el multiverso es muy entretenido y te da la oportunidad de contar muchas historias. No sé, por ejemplo, a lo mejor no es tal cual de multiversos, pero una película como Interstellar habla acerca de un poco eso, ¿no? Que pasa si existen diferentes dimensiones, ¿no? Pongámoslo o no como universos. También Tenet trata de eso. Y pues no es una película hueca, ¿no? O sea, a mí se me hace que es una película muy... A mí Tenet me gusta mucho. A mí también. Y es una película donde literalmente a lo mejor no es otra dimensión, pero están entrando a un viaje en el tiempo. Si me dice bolas un poquito, debo de reconocer. Y no creo que sea malo, o sea, es parte del chiste de los multiversos, que sea complejo. Pero yo no creo que sea el detrimento eso. Lo que creo es que un poco Marvel está en una zona entre confort, pero también de crisis, ¿no? Porque todavía siguen siendo el más grande, pero también saben que lo que están haciendo ya no le está gustando a todos. Entonces tienen que complacer a la audiencia. Y a cambio de eso, pues va la trama, van las actuaciones, van los personajes, ¿no? Entonces, como tienes que a fuerza hacer lo que te está pidiendo la audiencia, pues eso va en contra de la buena estructura de guión y de la lógica narrativa, ¿no? Por eso creo que ese es el problema de los multiversos. No creo que sea per se el concepto del multiverso lo que está complicando o haciendo que sean malas las películas. Yo creo que tiene mucho potencial. Gracias por estar doulas otras, pero sí. Gracias.